¡Bienvenidos al segundo día del decimotercer concurso del Circuito Café Teatro San Miguel Valencia! Hoy tenemos que inaugurar el segundo día del concurso y para ello pues vamos a llamar a nuestro... ¡San Miguel! ¡Hoy tenemos dos! ¡Doy por inaugurada el segundo día del Equipo de la Enferma! ¡Gama de la final del Circuito Café Teatro San Miguel Valencia! ¡Vamos a dar un paso ya!